Ahora, Sadrigman, este personaje que se dedica al rescate de perritos y gatitos abandonados en la calle, pues anda muy metido en este tema. Le preguntamos si él sabía. Además, con su super oído de superhéroe y su super olfato de superhéroe, seguramente lo debió saber. Se debe enterar si es cierto, esa leyenda urbana, que se utiliza carne de perros callejeros o de gatos callejeros, en algunos puestos de tacos. ¿Usted qué piensa? Vamos a ver qué nos respondió de esto, que es real, que es serio. O sea, ¿se vende carne de perro en algunas taquerías callejeras? ¿Qué nos dijo Sadrigman? Personaje. Oye, una pregunta. De veras, ¿y es en serio? Mucho se dice, y es en la cultura general, que se utilizan perros para la carne de los tacos. ¿Sí es cierto eso? Hay buenos rumores, pero hay... O sea, ¿pero tú qué has visto? ¿Que estás en el movimiento de animales de la calle y todo eso? Pues me han comentado algunas cosas, pero no sé si sea verdad, si sea una buena fuente. Yo sinceramente no consumo tacos, no consumo nada. ¿Por qué puede ser carne de perro? Por eso no comes tacos. No, sino que a todos los animales los veo por igual yo. Pero los respeto. Y de hecho en la capa pues dicen, no, no me atrato ni mal. Ok. Esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!